A pesar que no estás aquí Como un cuento que no tiene fin A pesar que no estás aquí Mi amor sigue igual Las noches me dejo ir ¿Hasta dónde estás? A pesar que no estás aquí Yo sigo junto a ti Como si fuera la primera vez Que pongo alas de una ilusión Y lo consigo Como si fuera la primera vez Que un beso tuyo me hace estremecer Igual que un niño Así te espero Oh, te espero ¡Isaac! 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 A pesar que no estás aquí Sigo hasta tu sombra Escondida en mi soledad Que se vuelve loca A pesar que no estás aquí A pesar que no estás aquí ¡Isaac! 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 Así te espero ¡Isaac! 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 ¡Ah! Oh, yeah, yeah, yeah